lo habían pedido, y escucho lo que ustedes me solicitan, por lo menos la mayoría, obviamente de manera individual, es imposible, así que vamos a traer cash flow, sí, cómo generar un flujo de fondos mes a mes, donde empezamos agosto, septiembre, octubre, noviembre, y así vamos de manera sucesiva. Así que vamos a empezar, esto fue por lo que dejaste de comentarios en el último vídeo, que al final de este vas a tener justamente el link ahí derechito, por si todavía no lo viste, es un muy lindo bono el del vídeo anterior, para que después de este, si tenés ganas todavía de seguir viéndome, obviamente que puedas ir a chumir un poquitito. Bien, gracias como siempre por acompañarme, justamente en este nuevo material que estamos realizando, muchísimas gracias, el like ayuda un montonazo, que te suscribas, la campanita, si solamente el 21% de la gente que está hoy activa en el canal tiene activada la campanita, y un 79% que no, activa la campanita justamente para no perderte de cuando vamos subiendo nuevos materiales, vivos, demás, tenés el Instagram, todo, bueno, va, no te hago perder más tiempo, vamos, que tenemos que ver mes a mes cómo generamos platita. Obligación negociable de Albanese, esta la hemos visto anteriormente, ticker LECFO, L-E-C-F-O, cada vez se está poniendo más interesante, fíjate que ya estamos por arriba de 80 de TIR, tenemos una paridad del 93, y lo bueno que te paga prácticamente ya, ¿sí? El 14 de agosto, o sea, estamos a la vuelta de la esquina de que nos pague el interés correspondiente de más del 10%, en noviembre nos va a pagar el 11, y en febrero, que es cuando finaliza, nos paga otro 11% y un 100% de amortización, o sea que nos devuelve nuestra inversión inicial en este caso. Vamos a simularlo para verlo un poquito con números más concretos, y comprado a este precio, si de 101, que es al momento de la grabación y lo que tenés que tener presente, vuelvo a reiterar siempre, para una cuestión de rentabilidad, no es lo mismo que lo compres a 101, 102, 103, es un peso, te cambia muchísimo la rentabilidad ese peso, entonces, ojo con lo que van a pagar, porque después las rentabilidades cambian, y cambia completamente el panorama. Simulamos con un millón la compra, con lo cual sería un millón diez mil la inversión que estamos realizando, es una inversión, fíjate que estamos haciendo una inversión a seis meses, porque vence, en este caso, el 14 de febrero del 2025, mira, es justo el 10 de mi cumpleaños, no tiene nada que ver, pero no importa, el interés correspondiente que vamos a cobrar el 14 de agosto es de 102 mil 176 pesos, en noviembre 114 mil 054, al igual que justamente en febrero, y te devuelve tu millón, con lo cual en total vas a tener un millón 330 mil 285, que ya te podés ir agendando, cash flow en agosto, en noviembre, y en febrero, ya tachamos tres meses del año. Título bono de la provincia de Buenos Aires, PBA 25, uno de los más populares, justamente de tasa Badelar, con una TIR del 67, casi 68%, lo cual no es nada despreciable, ahora después lo vamos a comparar también con Lecapi, vas a ver ahí una diferencia, la cotización siempre es el detalle más que importante, 95 con 75, vuelvo a reiterar la importancia en cuanto a la cotización y lo que vos pagás al momento de la compra, y en este caso va a pagar un interés del 1046 el 15 de octubre, paga en enero y paga en abril, que es justamente también cuando llega a finish a su vencimiento y te devuelve toda tu inversión, más el último pago de prácticamente casi el 11%. Vamos a hacer la misma simulación que hicimos antes, con un millón de títulos, que en este caso serían 957.500 pesos de inversión, si esto te vuelvo a reiterar, depende el precio que vos obviamente pagés, porque el interés va a ser exactamente el mismo, pagues a 957.000, pagues 960, 970, lo que baja obviamente es tu ganancia, entonces lo que vas a cobrar de interés es 104.616 el 15 de octubre, 109.700 para el 13 de enero, y lo mismo, el mismo monto para el 14 de abril con el millón que tiene de amortización, con lo cual acá la ganancia, en este caso sería no solamente por el interés, sino que fíjate que en la amortización te paga un valor mayor al que vos estás pagando hoy por tu inversión inicial, o sea que aquí tenías ganancia doble, prácticamente así, por así decirlo, obviamente con respecto a lo que es el interés, y respecto a lo que es la amortización, un millón 324.000 el total al respecto, dependerá también si cambian las tasas o no, para que esto pueda quedar fijo o no, esto obviamente es el momento de la grabación correspondiente, pero sigue siendo una tasa bastante, bastante interesante, y ya tachamos el mes de octubre, el mes de enero, y el mes de abril. No me olvidé de el mes de septiembre, no, ya sé que falta todavía, falta encuadrar algunos meses y encastrar bien, lo vamos a ver también, la posibilidad de hacerlo con el CAP, para hacer también un comparativo, después te lo voy a pasar a una planillita de sheets, para que veas justamente inversión, rendimiento, cash flow, los meses, todo, todo, falta, falta, no te vayas todavía, y déjame en los comentarios, si lo querés, lo mismo en este caso, pero vamos a transformarlo de moneda, vamos en dólares, déjamelo obviamente en los comentarios, para que lo tengan en cuenta para lo que podría ser el futuro material. Obligación negociable de generación mediterránea, ticker MRCZO, una tierna despreciable del 75%, prácticamente cumple el parámetro de septiembre, porque paga el 30 de agosto, aparte ya sabemos que los pagos generalmente nunca están el mismo día, con lo cual justamente nos corremos prácticamente para septiembre, y después fíjate que el próximo sí encastra ya para lo que es el mes de diciembre, y el siguiente ya sería 28 de febrero, estaríamos cobrando seguramente el primero de marzo, y el 30 de mayo es la finalización del mismo, donde en este caso también alargamos un poquito más el plazo en el cual vamos a cobrar la tasa de interés, es el que paga interés más alto, porque paga tasa de adelar más mil puntos básicos, nada más ni nada menos, con lo cual tampoco es un detalle como para perder de vista, simulando, nos encontramos como siempre, un millón de títulos, el precio por lo menos al cierre del momento de la grabación, vuelvo a reiterar el cuidado correspondiente, invertís un millón 15 mil pesos, vas a cobrar 112.911 en el próximo pago, 126.657 en el mes de diciembre, 123.904, 125.280 en el último, y te devuelven el millón invertido en la cantidad, la misma cantidad de nominales, vas a tener un total un poquito menos de un millón y medio, un millón 488.753, esto para lo que es el mes de mayo, y no está contemplando la reinversión del capital, porque vos tranquilamente podrás reinvertir este capital cuando lo cobras, podrás reinvertir este capital cuando lo cobras, podrás reinvertir este capital cuando lo cobras, entonces obviamente que el flujo final sería mayor en este caso, porque generás también un efecto de interés compuesto trimestral, que no es tan fuerte, pero interés compuesto al fin. Y recordemos, tachemos, mes de septiembre en este caso, mes de diciembre, mes de marzo, y el último, mes de mayo o comienzo de junio. Vemos las curvas de las LECAP. Fíjate que en ningún caso estamos a los niveles de lo que hemos visto anteriormente. La que más paga es la S30G4, que es la que está por vencer dentro de poquito, que ahora la vamos a ir a analizar, si no, ya nos tenemos que ir para lo que es directamente hasta marzo del año que viene, pero de aquí hasta marzo no cobramos absolutamente nada. Y fíjate que todas las restantes, con lo cual podríamos armar un cash flow mensual, porque tenemos el mes de febrero del año que viene, el mes de enero del año que viene con la S17.5, el mes de noviembre de este año, el mes de septiembre de este año, la S14.4, que es el mes de octubre. Podrías armar un cash flow también con las LECAP, pero el rendimiento lamentablemente es otro, es menor. Vamos a hacer la simulación de la S30, que es la que vence justamente dentro de muy poquito. Al valor actual, con un millón de títulos, siempre el mismo número redondo, invertimos un millón cien mil con quinientos, y vamos a estar cobrando el 30 de agosto, un millón ciento treinta y siete mil seiscientos ochenta y cuatro. Fíjate que la diferencia, a pesar de tener una TIR del cincuenta y seis, moneda más, moneda menos, dependiendo, obviamente te vuelvo a reiterar, del precio en el cual vos efectúes la compra correspondiente, porque eso te varía, el rendimiento igual es bastante menor a lo que hemos visto anteriormente. Lo podés utilizar, sí, obviamente, pero no es, no termina de ser lo más rentable. Pasa lo mismo con los fondos de inversión. Por eso los fondos de inversión armados por LECAP te pueden servir para liquidez, pero no es la mejor opción para que vos generes un flujo en pesos en este caso. Nos falta solamente la planillita que te había contado, para que tengas un breve resumen de cuánto invertís, y cuánto es lo que generás, y cómo generar un mapita mes a mes, para que tengas flujo durante todos los meses, este puede ser útil, porque ya sabemos que el precio fijo no rinde más, las billeteras lamentablemente tampoco, ya lo hemos visto en vídeos anteriores, te voy a dejar también por aquí los links aquí arriba, para que puedas justamente ver también esos comparativos, y ahora sí no te voy a perder más tiempo, vamos con la planillita, y cerramos, déjame también, como te había comentado los comentarios, si lo querés, esto mismo, en su versión moneda dura, en dólares. Y aquí tenemos, los ticker correspondientes, la cantidad de nominales, cuánta plata invertimos en un inicio, vuelvo a reiterar, siempre con el cuidado correspondiente, de el precio, aquí tenemos el mapita, con los meses correspondientes, en los cuales me va dando flujo, si ves, vas a tener cubiertos, todos los meses como hemos visto antes, y también vamos a tener cubiertos, los ingresos, durante todos los meses correspondientes, con cuánto nos corresponde cobrar, por lo menos el día de la fecha, la amortización, la misma cantidad de nominales, esto lo podés hacer, con 100 mil pesos, 200 mil, 500 mil, un millón, dos millones, cinco millones, la cantidad que vos tengas disponible, y desees, yo te lo hago con un número redondo, podría ser obviamente cualquiera, y cuánto vamos a cobrar en total, por cada título, que tenemos a disposición, ten en cuenta, obviamente que, te vuelvo a reiterar, este flujo es mayor, a las LECAP, es mayor, al plazo fijo, es mayor, a las billeteras, es mayor, en conjunto, de todas, es mayor, por lo menos todavía, a hoy, a lo que es la curva CER, si tuvieras una inflación, promedio, de menos de un 4%, de manera mensual, por más que lo lleves, de manera anualizada, y con las tiras actuales, tampoco te daría, más cash flow correspondiente, esto para que, obviamente, lo tengas totalmente presente, ahora sí, nos despedimos, abrazo grande, hasta el próximo video, querés saber cuándo, y en qué invertir, querés invertir en la bolsa, pero no tenés tiempo, a analizarla diario, sabés que el plazo fijo, hace rato, no va más, y buscás mejores opciones, para vos, hemos creado, latidos del mercado, esta es una membresía, en la que vas a recibir, toda la data, en tiempo real, de, obligaciones negociables, bonos, LECAPs, CDRs, galpones, acciones líderes del MERVAL, fondo común de inversión, y señales de arbitraje, te voy a enviar, directo a tu celular, alertas según tu perfil de inversor, a corto, mediano y largo plazo, cuando compro, y vendo activos en tiempo real, tips financieros, noticias relevantes, y tendencias del mercado, registro, y seguimiento, de ganancias, soporte administrativo, descuentos en cursos, y asesorías, planillas del MERVAL, y galpones, y además, tenés acceso exclusivo, a mi portafolio, lista para aprovechar, las mejores oportunidades del mercado, suscríbete ahora, a latidos del mercado, y empieza a ganar, tanto en pesos, como en dólares, no podés ver un video de youtube, y irte así como si nada, tenés que ponerle, me gusta, la suscribida, la compartida, la retuiteada, esas cosas, ¿entendés? Buenas noches, besitos, besitos, chao, 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 chao.